El turismo es una fuente muy importante de desarrollo para las economías provinciales y nacionales, pero creo que principalmente a San Juan le hace muy bien y San Juan necesita desarrollar y lograr potencial turístico a nivel nacional y posicionarse como una plaza importante en el turismo. Creo que San Juan, con sus paisajes naturales y sus riquezas naturales, se ha transformado en un centro muy importante en lo principal que es mi actividad deportiva de aventura. Tiene geografía única para el desarrollo de estos deportes, lo hemos visto con la presencia del Dakar varios años pasando por San Juan, siendo una de las etapas más importantes y más esperadas por todos los pilotos a nivel local y a nivel internacional y también por carreras de aventura y carreras de bicicleta y de muchas otras actividades donde San Juan tiene un lugar muy importante y está tomando relevancia a nivel mundial. Así que creo que debemos desarrollar el turismo en San Juan, debemos potenciar nuestros departamentos sanjuaninos como la plaza turística atractivo para nuestro desarrollo y bueno y en lo particularmente comercial y económico el turismo debe ser, debe traccionar la economía sanjuanina como algo muy importante para el desarrollo de las economías y ojalá podamos, creo que se está haciendo muy bien las cosas, creo que en San Juan estamos trabajando mucho en ese sentido y que queda mucho por hacer, así que confío mucho que en estos años vamos a desarrollar un gran trabajo. Sé del apoyo y de la importancia que tiene para el gobierno provincial el turismo en la cabeza principal del gobernador Sergio Uñá, con Claudia Grispan como ministra y con todos los demás integrantes del turismo en San Juan que se está desarrollando y creo que se van a aplicar políticas que van a lograr posicionar a San Juan en el lugar que realmente merece. Ahora vamos al San Juan Turismo de la fecha. San Juan Ferreros San Juan Crea La actividad turística en San Juan se ha instalado como política de Estado y es en este contexto que los guías de turismo deben ser cada vez más profesionales por el rol elemental que desempeñan. También es fundamental la labor de los prestadores de servicios turísticos. Para conocer cómo se está trabajando en la provincia en estas áreas, San Juan Turismo entrevistó a Silvia Bustos, de la Asociación de Guías de Turismo y Prestadores de Servicios Turísticos. ¡Lo vemos! Mi nombre es Silvia Bustos, represento a la Asociación San Juanina de Guías y Prestadores de Servicios Turísticos, la cual un grupo de amigos, guías, nos juntábamos entre mates y asados a planear un poco lo que podríamos llegar a hacer en un futuro. Y de ahí surgió la Asociación de Guías. Más allá de guías, también incluimos a prestadores de servicios. Ellos son los guías que nos atienden en las bodegas, en las aceiteras, los chicos que hacen productos regionales en Valle Fértil, algunos dueños de hoteles del interior, ya dije Valle Fértil, Rodeo, Barreal, los chicos que hacen rasting, carrobelismo, algunos hostels de acá, de la ciudad de San Juan. Y así se sigue sumando la gente. De estos 12 apóstoles, ahora somos un poco más de 50 personas los que integramos esta asociación. Y bueno, como meta, en un principio, fue tratar de ir a buscar la sede para traer al Congreso de Guías de Turismo. El año pasado, que se realizaba en Santa Fe, no dejamos con los tiempos, no dejamos con los papeles que debíamos presentar como personería jurídica. Y bueno, decidimos esperar un año más. Este año el Congreso se hace en Malargue. Y bueno, estamos creo que mejor preparados. Tenemos la idea de armar algunos talleres para también ir probando un poquito de cómo hacer un Congreso, cómo armar los talleres, si puede llegar a resultar el interés y demás para el resto de los guías de toda la Argentina. Bueno, para ello también estamos teniendo reuniones con algunos intendentes, algunas entidades públicas, algunos prestadores privados, para ver cuántos más aval tenemos mejor para llegar a conseguir esa sede para el 2017. Como guías, somos los anfitriones de la provincia, somos los que tratamos de vender lo mejor posible y de dar esa calidez que el sanjuanino se destaca en el mundo. Recibir tanto turistas nacionales como extranjeros. Es más, cuando hay gente de acá, de San Juan, que te lo llevas a hacer un paseo, una excursión, acá nomás sonda, la gente se asombra y se admira diciendo wow, pensar que por acá pasó tantas veces y desconozco tanta historia y tantas cosas lindas. Tengo la referencia de hace un poco de días, una de las guías nos contaba que ella en una excursión llevando gente de acá de San Juan, le encantó el paseo, entonces dice la próxima vez que venga con mi marido le voy a contar todas las cosas bonitas que tiene. Somos sanjuaninos, no conocemos el lugar y eso es triste. Lo lindo es eso, salir, investigar, mirar, mirar, observar, que tenemos montañas, que eso el que viene de afuera lo admira y lo valora. El cielo sanjuanino, ese color que hay chiquitos que siempre preguntan ¿por qué tiene ese color? Y uno observando no se da cuenta, pero cuando se va a Buenos Aires, ahí te das cuenta, ese color gris del cielo de Buenos Aires y este color celeste hermoso que tenemos acá, vale la pena. Las lunas, las lunas de San Juan, el cielo, los astros, es algo bellísimo y que el sanjuanino lo debe conocer y si lo conocemos creo que podemos llegar a traer más gente a la ciudad y a todo lo que es San Juan. Hay chicos que están en la parte de turismo activo, que le están poniendo todas las ganas, todo el entusiasmo para desarrollar lo que hacen y para captar también gente en el tema del Windsor, en el tema del Kaiser, el rafting, carrobelismo, las movidas de trekking que se hacen los días entre semanas y fines de semana acá en la provincia, también está muy lindo y bueno, y de a poquito creo que vamos a ir creciendo y yo creo que en este año San Juan va a ser valorado un 70% más. Creo que guía no es tan solo el que estudió para ser guía, sino que cada sanjuanino puede llegar a ser guía, paseando, conociendo, todos tenemos parientes que viven fuera de la provincia y es tan lindo traerlos y recorrer la avenida Ignacio de la Rosa y ahí empezamos a descubrir las plazas, la catedral, una catedral nueva que es casi de la edad de nuestros abuelos, el centro cívico, un edificio pero magnífico en su diseño y su cara tan veda, el Museo de la Memoria Urbana, un lugar que podemos conocer, el San Juan antes del terreno, desde los primeros nativos hasta lo que fue el golpe fuerte que tuvimos los sanjuaninos en el 44 con el terremoto y después ver el San Juan actual, o sea, eso es algo muy lindo para tomarlo y que nos conozcan más como cultura. La legislatura, tiene muchísima historia esa legislatura, una escalera en la cual han marcado los diferentes periodos de edad por edad, año por año, perdón. ¿Cuántos lugares el auditorio? Nuestra cajita de música, el estadio cerrado, el estadio abierto, el Parque de Mayo donde se realiza la Fiesta del Sol, o sea, tenemos mucho acá mismo en la ciudad y ni hablar del Instituto de Investigación María Nueva Envier, que es lo más sofisticado que conozco en la provincia. Bueno, hablando del tema de la asociación AZAGIT, que así la hacemos llamar para hacerla un poco más corta, nos gustaría que sumar más gente, más prestadores, más guías, hay muchos chicos en el Instituto San Nicolás de Bari que son guías y como que todavía no se animan a salir a la calle a guiar y a trabajar en esto que es tan lindo. Nosotros los invitamos, los ayudamos, los capacitamos, los hacemos partícipe de nuestras excursiones para que vayan tomando un poquito esa confianza que cuesta. Prestadores de servicios, el que tenga su transporte y quiera colaborar y quiera ayudar y quiera hacerse conocer, también están abiertas nuestras puertas. Para los que hacen artesanías, que es algo tan sano y tan lindo, también, si quieren participar, estamos recibiendo gente, estamos recibiendo más que gente, ideas. Mientras más ideas, mientras más cosas lindas podamos llegar a sumar para esta provincia, creo que vamos a crecer todos y bueno, y hacer conocer tanto a nuestro oficio, a nuestra profesión, como a nuestra provincia. Ischigualasto Hotel, con todo el confort que usted necesita a solo un paso del corazón de San Juan y los mejores puntos turísticos. Las eras 575 Sur, teléfono 420-1004, web hotelishigualasto.com.ar Hostelishigualasto, ahora les brindamos el nuevo servicio spa. Cabañas La Noria, calle 7, a 250 metros de Ruta 40, teléfonos 154-59-1207 y 154-1136-11. Posito San Juan, Cabañas La Noria, únicas en su tipo. En Calingasta, Complejo Río Los Patos, Cabañas y Hostel. Presidente Roca sin número, teléfono 0264-49-98-883, Barrial San Juan, Cívico Art Hotel San Juan. Una experiencia que distingue. Las eras 209 Sur, teléfono 420-3177. Hualtapicum Apar Hotel, un lugar para descubrir y disfrutar en familia o con amigos. Sarmiento 749, teléfono 02647-420-774, Hachal San Juan. Hualtapicum Apar Hotel. Camping Agua Negra, ruta 40, teléfono 0264-52-74-450, San Roque. Camping Agua Negra, un paraíso en Hachal. Venga a Causetti y disfrute del fenómeno social-religioso más importante de América Latina. Visite Difunta Correa, cada vez más servicios. Cuando visite Difunta Correa, concurra a Hostería Vallecito. Confitería, comedor, hospedaje, especialidad en chivito a la llama, aire acondicionado. Hostería Vallecito en Difunta Correa. Disfrute Hachal. Gestión, Miguel Vega Intendente. Hachal Avanza. En mi carácter de deportista, he tenido la posibilidad de viajar mucho y aprender mucho. En lo que respecta al turismo en otras provincias y en otros lugares del mundo. Y he vivido experiencias muy lindas y creo que he aprendido mucho. Siento que en San Juan estamos por el buen camino. Se está desarrollando mucho el turismo. San Juan es una gran plaza turística para los deportes que practico yo, principalmente los de aventura. Con la llegada del Dakar, con la llegada de mundiales de enduro, con la llegada de carreras de aventura a nivel internacional. Considero que San Juan es una plaza única para ese tipo de deportes y de atractivos turísticos porque su geografía permite desarrollar la actividad al mayor potencial del mundo. En su belleza y con lo agrestes que son. Y creo que estamos por el buen camino a desarrollar un San Juan turístico. Necesitamos del San Juan turístico para desarrollar las economías tanto departamentales como provinciales. Y bueno, creo que estamos en el buen camino. Se está haciendo muchas cosas a través del gobierno y de la promoción de San Juan. Así que creo que San Juan se va a posicionar como uno de los próximos centros turísticos a nivel nacional. Hay mucho por trabajar, pero se está trabajando muy bien, así que apunto y acompaño esa iniciativa. San Juan tiene que ser un centro turístico a nivel mundial. El cicloturismo es una actividad recreativa, deportiva y no competitiva que combina la actividad física y el turismo. Lo novedoso es que con más frecuencia se observan viajeros recorriendo nuestras rutas. Aquí uno de ellos. Mi nombre es Sebastián Bilic, soy cicloturista. Estoy viajando desde hace 11 días o 12 aproximadamente. La idea es, digamos, que como mucho, o sea, mi límite temporal del viaje son 10 meses, así que me queda mucho tiempo. Vamos a ver si llego a estar 10 meses viajando. Yo soy de Buenos Aires y en Buenos Aires, bueno, trabajaba de economista en el PAMI. Pero, bueno, decidí renunciar porque el laburo ya no me representaba el desafío que originalmente era. Y tenía que hacer el viaje, así que aproveché la renuncia y lo empalmé con el viaje. En San Juan específicamente estoy hace 5 días más o menos. Entré desde Uspallata a Barreal, una ruta muy linda. Y la verdad que me han estado tratando muy bien los sanjuaninos. Y disfrutando el viaje en principio, acomodándome a la vida de estar en viaje, que es distinta a la cotidianeidad de, digamos, de lo que era mi vida anterior, por lo menos. Pero disfrutando mucho, conociendo gente, muy bonito. Y ahora estoy yendo para, bueno, el objetivo es llegar a Huaco, pero hoy voy a probablemente dormir en Niquivil, sobre la Ruta 40. Porque es un tramo largo. Y después sigo, cruzo a La Rioja, por Wandacol. Voy a hacer la Cuesta de Miranda, a dormir, a pasar unos días en Chilecito, que tengo amigos. Y después me encuentro con un grupo de amigos en Fiambalá, que vamos a hacer montaña, en Catamarca. Vamos a, si Dios quiere, a subir el volcán Incahuasi. Y mi idea respecto a cuándo terminar, o cuándo tengo que volver, es, si llegara a aguantar, es volver para el 20 de enero, más o menos, porque, bueno, tengo un abuelo, mi abuelo cumple 90 años, y le prometí que iba a estar para su cumpleaños. Mi idea es, además de recorrer Argentina, cruzar a Bolivia, Perú, Ecuador, ver hasta dónde llego, ¿no? Porque, bueno, tengo ese límite temporal de los 10 meses en Colombia. Y, bueno, nunca había hecho un viaje tan largo, pero sí he estado viajando de mochilero dos meses, tal vez. Y siempre han sido viajes que me marcaron mucho, ¿no? En cuanto a experiencias, a intercambio de culturas. Siempre fueron muy enriquecedores. Por eso es que, digamos, tenía la intención de hacer este viaje. Y la bici, bueno, me parece que es un medio de transporte que me permite todavía conocer más, ir conociendo de otra forma, mucho más paulatina, si se quiere. Entonces, me gusta pedalear también, así que, bueno, todo se sumó a que lo decidiera hacer en bici. Me parece que me gusta mucho el deporte, la actividad al aire libre. Con lo cual, creo que la bici es una gran respuesta a eso. Me parece que es una buena elección. Estos viajes realmente enriquecen mucho desde el punto de vista cultural. Enriquecen el alma, diría yo. Enriquecen el alma, diría yo. Visita Calingasta, el lugar ideal, existe. Gestión, Jorge Castañeda, Intendente. El portal Hotel de Campo. Ocho cabañas totalmente equipadas. Rodeada de espacios verdes para relajarse y disfrutar de la tranquilidad. Chañar sin número, teléfonos 0264-4052-873 y 4051-404-Villatacú, Sonda. Visita Iglesia, todo el año. Gestión, Marcelo Marinero Intendente. Caminando juntos. Aventurate. Aventurate. Disfruta. Viví, Sarmiento. Gestión, Gustavo Cacho Martín, Intendente. Intendencia Julián Gil. Innovación y gestión. Lindo es recordar en el Lácar 2016. En el 2016 veníamos llegando a las termas de Río Hondo y habíamos tenido un inconveniente con el roadbook y no nos funcionaba la hoja. Entonces veníamos entrando a la ciudad y teníamos que llegar al autódromo donde era el próximo b-back donde íbamos a pasar la noche junto con el equipo y íbamos a recibir la asistencia técnica en la moto y la hoja de ruta para el día siguiente y realizar todos los trabajos que realizamos habitualmente en la previa de una etapa. Al no tener roadbook no veníamos bien guiados y la anécdota importante para contar es el recibimiento de la gente en termas y cómo están todos preparados turísticamente que pudimos llegar al autódromo sin tener ningún tipo de referencia, solamente con los carteles que anunciaban el autódromo y la manera de llegar, las formas de entrar. Creo que cabe destacar eso como un detalle, algo muy bueno que ha realizado la gente y que en San Juan tenemos que tomarlo como ejemplo y desarrollarlo de igual manera para llegar a nuestros lugares lindos, el dique de Uyum o las bodegas para turismo de vino, de vintivinicultura y bueno, pudimos, la anécdota concreta es que pudimos llegar al autódromo de Termas de Río Hondo sin tener ningún tipo de referencia con la hoja, solamente siguiendo los carteles y creo que eso habla muy bien de un desarrollo turístico pensado, con una estrategia, con un plan de gobierno y bueno, creo que es una linda anécdota, además por supuesto la cordialidad y la amabilidad de la gente de la ciudad que te trata muy bien con sus detalles, regalos, siempre invitaciones a futuro, folletería que te indica los próximos eventos que van a tener la ciudad así que creo que fue una linda anécdota porque para nosotros era un gran problema en ese momento no saber llegar al VIVAC pensamos que iba a ser mucho más complicado, tenemos un tiempo para llegar a un lugar y veníamos un poco tarde así que sin esa ayuda de la cartelería y de la amabilidad de la gente acostumbrada al turismo, hubiese costado mucho más así que creo que es un ejemplo lindo que vivimos, que nos ayudó a continuar en el Dakar y sobre todo que nos queda para tomar en ejemplo a nosotros en San Juan a desarrollar un poquito más eso ischigualasto hotel, con todo el confort que usted necesita a solo un paso del corazón de San Juan y los mejores puntos turísticos las eras 575 sur, teléfono 420 1004, web hotelichivalasto.com.ar hotelichivalasto, ahora les brindamos el nuevo servicio spa cabañas la noria, calle 7 a 250 metros de ruta 40 teléfonos 154 59 1207 y 154 11 36 11 posito San Juan cabañas la noria, únicas en su tipo en calingasta, complejo río los patos, cabañas y hostel presidente roca sin número, teléfono 0264 49 98 883 barrial San Juan cívico art hotel San Juan una experiencia que distingue las eras 209 sur, teléfono 420 31 77 hualtapicum, apart hotel un lugar para descubrir y disfrutar en familia o con amigos sarmiento 749, teléfono 02647 420 774 jachal San Juan hualtapicum, apart hotel camping agua negra ruta 40, teléfono 0264 52 74 450 san roque camping agua negra un paraíso en jachal venga Gaussetti y disfrute del fenómeno social religioso más importante de América Latina visite Difunta Correa cada vez más servicios cuando visite Difunta Correa concurra a Hostería Vallecito confitería, comedor, hospedaje especialidad en chivito a la llama aire acondicionado Hostería Vallecito en Difunta Correa disfrute jachal gestión Miguel Vega Intendente jachal avanza visita Calingasta el lugar ideal existe gestión Jorge Castañeda Intendente el portal Hotel de Campo 8 cabañas totalmente equipadas rodeada de espacios verdes para relajarse y disfrutar de la tranquilidad chañar sin número teléfonos 0264 4052 873 y 4051 404 Villa Tacú Sonda visita Iglesia todo el año gestión Marcelo Marinero Intendente caminando juntos aventurate disfruta viví Sarmiento gestión Gustavo Cacho Martín Intendente Intendencia Julián Gil innovación y gestión de esta manera llegamos al final del programa de hoy nos volveremos a encontrar el próximo domingo a partir de las 13 horas Música 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 ¡Suscríbete al canal!